La Cuna de Aguas Pecundas Mano abierta la vida, isla crez de estación Donde el viento se posa a ensayar su canción Suelo fértil de valles que un volcán abonó Selva y nube se funden en un verde crisol Blancos, indios y negros, una sola ilusión Hijos de la misma tierra, frutos de la misma flor Cauca, Cauca, nos une a un pasado Un propósito y una intención Voluntad de encontrar un camino Compartido hacia un mundo mejor Cauca, 42 motivos para avanzar